La Gica Muerta encontró un trabajador de esta fábrica dedicada al rubro de alimentos ubicada en el cruce de las avenidas Sicaya y Nicolás Ayllón en Ate. La víctima fue identificada como Anolberto Santa Cruz Santa Cruz. Era soltero y tenía ocho meses laborando en esta empresa. Su padre Valerio Santa Cruz Palomino fue impedido de ingresar cuando quiso saber cómo murió su hijo. Él acababa de llegar de Cajamarca y según contó, su hijo fue a recibirlo en la agencia. El que ha venido sano ha estado conmigo y él ha venido y me llaman que ya falleció porque él es mi sobrino, él me ha avisado en su trabajo, no está trabajando. Así es, por eso es que yo quiero verlo a mi hijo y le he dicho a ellos, no me dijeron, no puede verlo, no me han dejado ver. Agentes de la DIRINCRI, peritos de criminalística y el fiscal de turno se hicieron presentes en el lugar. Al término de la diligencia, el representante del Ministerio Público comunicó a la familia de que su muerte se debió a un accidente laboral. El cuerpo del infortunado trabajador fue llevado a la morgue de Lima. Sus familiares demandaron una exhaustiva investigación y que la empresa se haga cargo de los gastos del sepelio. Gracias.